Buenas noches amigos de Geek Team, en el día de hoy venimos en otro stream de Yu-Gi-Oh! Duel Links el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la reciente banlist que acaba de sacar que se va a hacer efectivo dentro de dos semanas también la actualización de las habilidades para balancear el juego y por último el primer Structure Deck del juego en el cual no podemos adquirirlos con gemas sino que tenemos que pagar directamente dinero así que prácticamente por primera vez Konami nos estaba obligando a hacer Pay to Win porque la verdad revisando las cartas que estaban aquí en el Structure son muy buenas para jugar junto con Spellbook o Libro Magias así que la verdad para las personas que quieran seguir jugando en el meta o quieran seguir jugando Spellbook la verdad es casi casi que obligatorio comprar al menos tres copias del Structure Deck así que bueno vamos a revisar hola que tal Marcos esto lleva un par de días que no streameaba pero bueno es que pasaron muchas cosas pasó el banlist esto ya tenemos banlist acá en que va a ser efectivo desde el 26 de este mes y también hicieron un rebalanceo con las habilidades había bastantes habilidades que estaban como muy broken y las cambiaron pero algo que la gente no sabe o hasta yo me enredé hasta que lo leí bien es que los banlist en Duel Links no son como en el TCG normal sino que aquí cuando una carta entra en limited solamente se puede jugar una carta solamente una carta limited de todo 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 el pool de las de las limitadas eso si no me lo sabía o sea por ejemplo si si dice que Raigeki está uno y Darkhold está uno no es que puedes usar una y una sino que dentro de tu deck solamente puedes utilizar una de las dos porque está limitada lo mismo pasa con las semi limitadas esto al final entre todo el pool de las cartas semi limitadas solamente puedes utilizar dos ejemplo muy claro es lo que le pasó al deck Silvan o Deck Silvan que Rose Lover o Amante de la Rosa está a dos y el Silvan hoja también está a dos lo que quiere decir que ahora tú puedes utilizar o dos rosas o dos hojas o un y uno acá los banlist son un poco distintos y bueno y como vas Marcos? que armaste? que armaste? habla habla Rey si ya no sé no he jugado competitivo desde el fin de semana que Chuzo me la pasé viernes, sábado y domingo jugando el qualifier al final me encontré con demasiado stall demasiado born y en un momento me aburrí de seguir jugando así que o sea está jugando Spellwood y comprate el structure ok ya le diste plata a Konami a ver voy a ir a la tienda a ver a ver a ver ya te dije el booster sale el 20 o sea que dentro de 5 días va a salir booster nuevo así que maybe salga alguna cosa que apoyen los decks viejitos pero de momento ahora mismo yo estoy estoy pensando porque tenemos la oferta de que el primer structure deck nos vale el 434 pero se necesitan 3 copias de Salima Isha esta es la carta que se utilizan 3 copias de la nueva versión de Spellbook esto a simple vista si uno no se pone a leer piensa que bueno no es muy buena que digamos dice esta carta no puede ser invocada normal o ser seteada primero tiene que ser Special Summonada desde la mano tributando un Spellcaster y no puede ser invocada de otra forma esta carta gana 500 ataques por cada carta en tu mano una es por turno durante cualquiera de los dos turnos o sea de ambos jugadores cuando una magia es activada puedes negar la activación dice que si esta carta es destruida destruida por batalla o por el efecto de cualquier carta de tu oponente mientras esta en tu control puedes pegar el subonio a cualquier Salima Isha de tu mano o tu deck ignorando las condiciones de invocación ok prácticamente esto sin pensarlo mucho solamente es lo mismo que juega el deck Spellbook es tirar Secret trae a Blue Boy y ahora en vez de pasar con Blue Boy y esto y Fate seteado ahora tributamos al Blue Boy y tiramos Salima Isha Salima Isha su primer efecto el de negar una magia o trampa por turno digo una magia en ambos turnos está super pasada puedes negar lo que sea puedes negar ciclones puedes negar lo que sea esto pega 500 más que que Blue Boy además de que gana 500 por cada en mano normalmente en un primer turno podrías tener una o dos en mano así que podrías estar pegando 1500 más un Fate lo hace mucho mucho mejor que tener un Blue Boy esto en el campo y solamente un Fate normalmente los Deck Hero venían y nos hacían ciclón después nos hacían más cara y otra cara ahora con Salima Isha podemos negar por lo menos el ciclón y tirarle el Fate al Destiny Hero ok el primero vale 4.34 que es el que está de que la oferta a partir del siguiente vale 7.60 pero de aquí actualmente actualmente de aquí lo único que sirve es ella Goldsarko Goldsarko va a servir no dudo que sirva en el futuro cuando Light Sworn o Luminoso esté completo es una carta muy necesaria en los Deck que me lean demasiado como Light Sworn para remover al Judgement Dragon así que va a ser necesario esto estoy pensando seriamente si armármelo estoy pensando seriamente pero así nada más sacando números son 7.60 por 2 son 15.20 19.54 son 20 dólares pero por ahí me estaban diciendo de que hey pero si tú te gastas eso en el TSG comprando cartas yo me quedo que si después que le meto mente es verdad o sea yo me gasto más plata en el TSG y creo que un Structure de Yugi realmente acá nos vale 15 dólares así que es prácticamente como compro un Structure esto que está simple como está es bueno no no es bueno porque digo hay dos cartas aquí que ganan el tuvelo solo pero son muy circunstanciales por lo menos si tú sales con Silent Magician y sales con Silent Burning esto si el oponente te ataca le activas esa quick ambos roban 6 cartas ella pega 4000 se estrella pierde como en el menor de los casos va a perder como 2500 3000 va a perder su único monstruo y en tu turno tú le pegas directo y no importa que haya robado 6 cartas pero que pasa si tú le tiras Silent Burning y no ganas en el siguiente turno le estás dando al oponente una mano completa o sea solo no gana con Spellbook si porque Spellbook tiene Fate tiene muchas cosas que soportean los Spillcaster así que solo no acompañado de Spellbook está super pasado o sea creo yo que lo único que correría en Spellbook serían tres copias de Selem Magician una es Selem Magician level 8 esta esta man esto ah bueno el efecto de ella es que si ella es despidida por batalla o es despidida de cualquier manera trae a Selem Magician cualquiera del decodo de la mano innovando la condición de sumo y la trae a Selem Magician y la trae a Selem Magician que es un afecte de todas las magias pegando 3500 si o sea estás claro Marcos falta Priestess y Wisdom creo que falta más Wisdom que Priestess pues no sé no sé si el juego siga comenzaríamos siempre con cuatro cartas en mano porque para Priestess si lo recuerdas para hacer el Special Summon necesitamos tres Spellbook en mano efectivamente es bastante difícil si tú inicias porque con cuatro cartas te tendría que salir Priestess y tres Spellbook o sea que hasta cierto punto creo que jugando como se está jugando actualmente Reaper es mejor porque Reaper es un tipo Summon y no hay mucha vuelta que dar pero High Priestess tiene pega más duro es un efecto más pasado es más control pero con cuatro cartas en la primera mano es muy difícil siento que Wisdom sí porque Wisdom hace que tú puedas hacer lo que te dé la gana te hace un efecto de magia o trampa así que está pasadísimo así que aquí al final queda estarse 20 dólares para armar eso y a ver he estado armando esto un deck el deck me armé realmente con los con los tiquetes que dieron por el qualifier fueron muchas cartas que ya no se pueden conseguir porque era de eventos viejos de Kea que era Fairy Counter era uno uno de mis favoritos cuando jugué en el TCG y bueno creo que hoy lo voy a probar un poco en el en el pvp no lo he probado mucho porque siento que aún le falta esto me falta la quick play que es super head rush no sé qué que cuando tú declaras un atributo el monstruo que va seleccionas un monstruo tuyo y dicen un atributo y si un monstruo de ese atributo batalla contigo lo destruye porque siento que los Fairy no pegan muy duro en reemplazo le estoy poniendo dos nm controles por mientras y para la falta de ataque estoy corriendo un Metal Morph puede ser esto Rey esto yo no he gastado pero digo ahora mismo el meta me está obligando prácticamente a que si quiero jugar a Spellbook o sea aquellos jugadores de Spellbook pues yo soy jugador de Spellbook a comprarme el Structure porque el Structure mejora la mecánica del deck como 200% así que prácticamente me están obligando no lo estoy haciendo pero ok yo estoy farmeando con con Yami Yugi porque en nivel 38 me desbloquea a Vandalion el dragón señor dragón oscuro que es uno de los complementos para cualquier de counter lo que él hace es que cuando una counter trap niega algo él es especial su moneda y esto dependiendo de qué tipo de cartas negó la counter él hace un efecto distinto sé que si se negó una magia él bornea 1500 si den una trampa tarjeta una carta del campo y la destruye y si negó el efecto de un monstruo tarjeta un monstruo del cementerio y lo despiche de su moneda esta es la carta que creo que necesito para que el deck esté un poquito mejor porque me falta músculo en el deck porque pega muy suave ok a ver vamos a jugar con ese deck vamos a probarlo en el pvp ya estamos en en esta temporada ya estamos en oro 1 así que ya deberían haber como quien dice ya deben haber algunos decks buenos pero vamos a ver jugar bajo exodia la mano necesitas una paca de sangre de sangre como que se llama el blue dragon summoner que busca los spellcaster de los warrior y la tuve con la habilidad esta de yugi de las cartas del abuelo no ve como nos va siento que nos va a faltar ataque bueno tocó contra estados unidos un jugador de estados unidos vamos a ver qué tal nos va ok dice que si ganamos subimos de rango estamos jugando con la habilidad balance porque tengo una proporción de 8 monstruos 6 magias y 6 trampas así que lo normal normal es que con esa proporción siempre nos salgan dos monstruos una magia y una trampa bueno bueno el señor troller nos comienza y está jugando a 100 gear ok mira ya estamos en un problema estamos en un problema bien feo porque si se dieron cuenta esto ahora mismo yo necesito que le active un efecto para poder destruirlo porque no tengo nada que pegue a 2400 y no robé ni en mi control no robé nada que me pudiera ayudar a golpearlo vamos a ver si nos activa algo bueno mientras no no active nada no vamos a poder hacer nada así que creo que aquí nos van a ganar horrible habla master any gamer si la verdad con el no structure la verdad la verdad la verdad ahora mismo si se puede decir que estamos entrando en la época del pay to win estamos entrando en la época del pay to win porque esto nos sacaron el primer structure solamente pago no se puede utilizar gemas así que si que de nuevo bueno ha salido va a salir una expansión nueva dentro de 4 días y de repente el meta ha cambiado bastante porque ya los silvanos con estas limitaciones han hecho que ya no puedo abusar de rosa y bueno yo creo que de momento espeluz va a ser el deck meta para mi va a ser el deck meta bueno ya vino este caule y nos ganó ya vimos que si nos sacan un monstruo por encima de los 1600 y no robamos ninguna magia que nos ayuda a defender nos dan golpe si pusieron masimomorfo a 1 pero eso si lo veo bueno porque esto han hecho que los decks de stall o de borneo de pegasus esto empiezan a desaparecer porque eso era un cáncer para el juego y lo pudimos vivir en qualifier porque a mi me tocó de casi 200 duelos que hice creo que me tocó unos 50 juegos contra deck que usaban masivo morfo así que para mi da super bien lo que me sorprendió es que no le hicieron nada nada spellbook no le hicieron nada nada giro los 2 quedaron como si nada silvan si le pegaron duras silvan yo igual o sea masivo morfo era una carta que solamente servía en deck específicos como como el deck born con la habilidad de pegasus extra extra ya silvan ya prácticamente no lo van a jugar porque no pueden utilizar hoja y la hoja y la rosa no la pongo utilizar como antes que 2 y 2 o sea ahora mismo es una molestia para los que juegan silvan así que cyber angel bueno el cyber petit angel creo que quedó uno porque bueno esa era supuestamente la carta que movía todo el mazo así que no diría rip porque sigue habiendo manju manju para digo senju para buscar los rituales no le veo mayor problema a eso pero vamos a ver si esta vez si ahora nos salieron más cartas para jugar creo que el único de que se puede decir que murió y bueno no es que hayan muerto sino que ya no lo van a utilizar porque ya no va ser tan efectivo silva todos los más de que no le pasó nada vamos a vamos a ver Ah, los Fools, esto, no es que esté difícil, pero la máquina es bastante mala jugando, creo que ya me pasó de que estaba jugando un deck full, full, full Big Down y estaba utilizando Versed Gorilla o el Gorilla Loco, y yo lo puse en ataque y en el turno de la computadora, lo puse en defensa y el efecto del Gorilla es que si se pone en defensa se destruye, el compañero que controla la CPU es un asco. Vamos a ver si podemos seguir pegándole a este monstruo, ya lo voy a destruir porque ya robé el otro monstruo, creo que a poquito punto de vida, pero nos tuvimos que deshacer de él. Yo he estado utilizando un deck full Big Down para poder usar autoduel porque digamos que hay veces en las que uno está medio ocupado y yo quería encontrar la manera de que él ganara solo. ¡Ey! Hola, ¿qué tal Agustín? ¿Qué es lo que es? Sí, la CPU hace unas trastadas que, oh, da miedo. O sea, la CPU a mí me da miedo el nivel de cagadas que puedo hacer en una sola jugada. Sí, o sea, cuando tú haces autoduel tienes que crear un deck que sea tan pero tan simple que la computadora pueda entender lo que la matica hace en Normal Summon y pegar o equipar algo. Yo pongo a jugarlo con Spellbook y la computadora no sabe hacer nada. Pero yo le armo un deck de full equipos, carta de campo y todo normal y él juega súper bien cuando le juegas un deck simple. Ok, me bajo un Silent Magician, digo Silent Swarm, ¿qué vas a hacer? ¿Pasar? La función que no tiene efecto. ¿En cuál copa ya estás? ¿En cuál copa andas tú, rey? Sí, o sea, la computadora yo pensaba que el deck iba a ser de two players versus two players, pero bueno. Hay que entrenar la computadora, debería ser una opción de que se pueda entrenar la computadora. Bueno, me quería hacer la quick play, pero yo soy de un deck fairy conter, así que le voy a hacer Divine Punishment. Así que yo voy a destruir al mago. A ver si pego divertido, ahí, no. Luego hubo una con Artemis. Ok, ah, me equivoqué. Puse no replay y no le pegué. Créelo, créelo Me pasó esa en la que En la misma jugada me activó Esto, pared de espejo Y controlador del enemigo En la misma jugada, en el mismo ataque Yo me quedé, dije, ¿en serio? Esto, la computadora es bruta O sea, tienes que darle un deck Súper, súper sencillo Si no, él se enreda y te caga todo Ey, ¿qué estás jugando Agustín ahora? Que ya no hay silvanos en el área No, los Bujins están completitos Creo que la gente puede jugar Bujins 30 cartas Tranquilo en estos momentos No habría mayor problema ¡Súper, estén jugando! ¡No! ¡No, no! ¡Next trabajo! ¡No puedes jugar! 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 ¡Aberta! ¡No te creen! ¡Droje esta carta! ¡No puedes jugar! A ver si logramos ganarle. A ver, ya tengo otra tenista. Vamos a ver si tiene otro Slash o no tiene. Ya pudimos ganarle. Ah, desacredita, debunk. Esto no me ha salido. Me dijeron que salió debunk en el card trader y no me ha salido. No he revisado el card trader ahora mismo. Pero... Bueno, debunk lo que hace es una carta counter que niega cualquier efecto que se active en el cementerio. Y lo remueve del juego. ¿Qué habilidad gane? Ah, no, es la de punto de vista. No, pero es que eso es lo normal, AniGamer. Esto, cuando un deck es demasiado utilizado, lo que va a suceder siempre es que hay que limitarlo. Porque, como quien dice, Konami tiene que tratar de que el juego sea lo más balanceado y lo que haga la mayor variedad para que la gente siga jugando. Si no, todo el mundo compraría la misma caja de Sylvanos una y otra vez y ya no vendrían los demás. Sí, yo tengo que buscar mis 3 debunk. De momento creo que O sea Devon va a ser una carta muy buena Pero creo que más que jugar una carta Como Devon en el deck principal Creo que cuando en algún momento Habiliten El side deck o las 5 cartas Para poder cambiar entre duelos Esto el side deck Como quien dice Creo que ahí va a servir mucho más Devon Porque no es una carta que sea 100% funcional Contra todos los decks Entonces no vale la pena Meter 3 Devon Y de repente te busca un mazo Que no juega a Cementerio Ok, esta mano está Malísimo Voy a ver que vemos que un robo en el siguiente aturo Y adelante sacamos el cálculo 1 con la oferta vale 4 dólares 2 estructura, 3 a 7 Y vale 19.50 Conseguimos 3 estructura La verdad No, no le he pagado Estoy esperando que Nuestro amigo Steven Fleshy aparezca Que él era el que me iba a donar La última vez Así que eso es lo que quiero Que venga y me done Para que me pueda comprar mis estructura Oh my god Que me hicieron Level up Ok, me van a salir Malishan Ok Digo, sale el Zorman El tributo a Amarillis No, no, no No he visto Mira que no he visto Ni un Zorman Intentando Haciendo nada Después del ban Así que Creo que la gente Va a tratar de jugar Otras cosas Voy a tirarle de mi robot Porque la verdad Si eso me pega Completa Es como si para En mi robot Así que A ver si robo un monstruo Necesito robar un monstruo No puedo jugar a Serabia Porque el efecto de Serabia Es que si no hay Santoro en el cielo Él se destruye Ya estoy viendo que robo Menos lo voy a Santoro en el cielo Pero no tengo manera Como proteger Voy a apagar Un nuevo wall A ver como nos va Voy a saquear esto Por si viene algo Que tenga algún efecto raro Vamos a intentar Destruir al Silent Swarman Me parece que no No tiene el Slash Que de momento Podemos seguir jugando Mira Tú puedes venir con todos Tu Bujin Pero Spellbook con Silent Para mí No puede ser El Top One De todos los mazajos No importa Con lo que tú Venga Pero Si no estás jugando Spellbook con Silent No eres el mechor Creo que esto Sería un buen momento Para que yo rogar Un Divine Punish Ni algo así Para poder defender Es bueno Es bueno Si Si lo bajas Si lo metes En un mazo Con Como se llama La Salamandra De Mokuba Con ese dragoncito Que cuando Es destruir Digo Cuando es enviado Se mete Invoca Un dragón Es bueno Es bueno Si lo utilizo Bueno Misión Solo exchange No puede ser Bueno Agustín Quiero decir que te salió Puro Kongo Porque Spellbook con Silent Maishan Sabah También es el mejor deck Lily De nuevo Debo robar un monstruo Realmente me falta De monstruo Monstruo No lo ve Melchie Yo no tengo ni una counter No me si no tiene nada Yo necesito robar una counter trap O si no No estoy jugando Con Terfeiris Porque no me están saliendo Las trampas Bueno Me hicieron un A ver Yo voy a subir La mitad de su ataque Es 1150 Voy a tener 1200 Tengo que hacerme el chalice Y subir Si no me va a morir Ahora si Wow Igual Los disruptions Para siempre Se me voy a olvidar Wow Bueno Me bajaron El Silent Level 8 Me están jugando Full level Bueno Bueno Creo que ahora Si perdimos Bueno Pelado Uno nunca sabe Pero Me parece Silent Silent Magician Que bueno Que bueno Hemos robado El Divine Punishment Cuando ya no tenemos Nada Así que bueno Vamos a entregarnos A la muerte ¿Qué tal ¿Qué tal ustedes Y cómo le ha ido Con el Con el Tag Tournament Ya Desbloquearon Prime Material Dragon El premio Por haber ganado La Copa Blue Ice Tres veces Esa carta Está buenísima No Estoy testeando Estoy testeando Agustín Estoy Maravillen Me armé Este de Feris Estoy probando A ver Qué le falta Qué necesita Para Para que sea Realmente Competitivo Pero de momento En esta robé mal No robé ni una Counter Trap En el primer duelo Bueno Nos dimos cuenta De que Si pega más duro Que nosotros No tenemos manera De destruirlo No tengo la No tengo la Quick Play Y la Super Rouge No sé qué Que la Quick Play Cuando te dices El atributo Y en ese turno Cualquier monstruo De ese atributo Que pelee contigo Es destruido Y me falta eso Pero bueno Ya cumplí mi cuota De tres ranques Del día de hoy Para conseguir Las cartitas Para el Tag Duel Más lo quiero Por la lotería Sí, claro Ese Se le mancha Una magia Una vez por turno En ambos turnos Está super pasado Estás estancado Mira Esto Yo me armé Un deck Un deck Super Super sencillo No sé si te sirve Yo creo que Esas cartas Podrías tenerlas Ya armado Y simplemente A punta De músculo Como quien dice Yo lo voy a ganar Esa copa No le metí Mucha mente Que digamos Déjame ver Si encuentro el mazo Es este Es un deck Full golpe Que estuve utilizando Para farmear Con Yami Porque necesito llegar A nivel 38 Para desbloquear Una carta que me falta Para el deck Fade y counter Miren este deck Es super Super sencillo El deck Solamente metí Todos los monstruos Que pegaran Que tuvieran Ataques super altos Que fueran Atributo tierra Ya que Ahí me di cuenta Que tenía dos veces El campo este De poder de Gaia Que le sube 500 de ataque Y A todos los tipos Tierra Entonces estoy abusando Con todos los monstruos Tierra Que pegan duro Gemini Elf Que estaba en la misma Caja de los Spellbook Pega 1900 Tres copias De Cixxama de Kizaru Que es una carta Fácil de conseguir Desde la última Expansión Los Gorilas Los Gorilas Loco Que se desbloquean Con El evento de Tristan Que era muy fácil Desbloquearle Y ganarle a Tristan Me agregue un Steamroid Porque Su efecto De subirse 500 de ataque En una Battle Phase Hace que junto Con el campo Pueda pegar 2800 Así que Una que otra vez Me saca un apuro Y puede destruir Algo que esté Un poquito fuera El presupuesto Para destruir Y un Grand Master Porque bueno Estoy corriendo 3 Six Samurai Así que Es un Special Summon Gratis El Gaia Power Está en la misma Expansión Donde salen Los Libro Magia Los Spellbooks Si no Si no me equivoco Y entonces Solamente estaba Metiendo Puras cartas De tipo Tierra Que tuvieran Un ataque Super alto Y ya yo le doy Autodud Y Entre Mokuba Y la máquina Utilizando Mi Mazo Ya no hay Ni un problema Dame a buscarla Porque ni yo me acuerdo Pero si tengo Tengo dos copias Quiero decir Que era Fue una expansión Que yo Que yo compré Bastante Yo no he comprado Muchas expansiones A ver Ah no Mira que El Gaia Power Sale en un booster Super viejísimo Generation Next No sé La verdad En aquel entonces Por qué compré Tanto de este mazo Me imagino Que era el único set Que había en ese momento Ah sí Mira Saqué varias cartas De aquí Y al parecer Habían dos copias De Gaia Power Con lo que me armé Ese mazo Por lo general Me ha salido Bastante bueno O sea De las computadoras Que salen por aquí Normalmente Gana por lo menos 8 de 10 Vamos a hacer Un poquito La prueba A ver si La efectividad Para la T Es que no quieren estar Todo el tiempo Mirando la pantalla Seguramente quieren Farmear A los NPCs Que están por ahí Cada 4 o 5 horas Pueden poner A jugar a autodun Este mazo Es súper Facilito de armar Que es Ah mira Esto me ha dado Un espacio de 10 Ya que pasó Hace mucho tiempo Mira También le puse La habilidad De 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 robar cartas Tipo tierra Porque ya que Esos todos son tierras Así que en un momento Dado en el que No robamos monstruos Podemos simplemente Utilizar la habilidad Y ya Mira si se dan cuenta El gorila O sea Es un monstruo A nivel 4 Y ya viene pegando 2500 Por el campo Así que Si se dan cuenta El garzolo No hay que hacer mucho Ya esto es Muy puro puro Ahí vemos A la Gemini Elf Que esa si viene En el booster De los Espelus Y pega 2400 ¿Por qué Gemini Elf? Esto Bueno Necesaba un monstruo Normal Tierra Para poder utilizar La carta De juego Rápido La que Envía A la Gemini Elf Normal Y destruida Cualquier monstruo Y así ya Tienes Un combo Con varias cartas Que nada más Pegan duro Sin hacer tantos Y así ya Ven como Como pueden Farmear A los NPC Aquí Sin tener que Estar pensando Mucho Sin tener que Hacer que la computadora Se equivoque Porque Es muy difícil De jugar Tus mazos Para que la computadora Los entienda Vamos a hacer Otra prueba Para que vean La efectividad Del mazo Y ustedes ¿Qué tal? ¿Ustedes tienen Algún mazo Para farmear? ¿Para farmear En modo automático? ¿Tú qué tal Master Eranigamer? Mira Simple 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 Solamente Atacar Y atacar No hace más Nada Del mazo Mira que No me he puesto A armar El deck De los Aromage No me ha llamado Ni un poquito La atención Pero No sé Si será bueno O será malo No me ha tocado Jugar contra Aromage Ni tampoco Lo he usado Yo Así que No le sabría Decir si es bueno O malo ¿A cuál ¿A cuál mazo Tú le dices Ensalada A Silvano Es que es el único D que me parece Que hay plantas Para decirle Una ensalada Bueno Vamos a hacer Una última Ah bueno Aquí está El intercambiador De cartas Vamos a ver Si tiene Debunk O desacreditar No A mí no me la quiere dar Creo que ya está En la lista A ver A mí no me sale Debunk Todavía Ah ok 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 Antes quiere decir Que Que mazo Es un deck De ensalado Porque simplemente Agarré cartas Que pensé Que podían Golpear Y hacer daño Juntas Y boom Así se creó Ese deck Y a mí no Ah ya la vi Aquí está Si van a introducir Más ahí A Yu-Gi-Oh Claro que sí Cómo no lo harían Si hay un montonón De cartas Que vienen Después de Esto Al igual que pasó Con la primera temporada De Yu-Gi-Oh La primera Donde Traerían las fusiones Pero no se le metió Tantamente Hasta Yu-Gi-Oh GX Que es la segunda Generación Esto Ya se están acabando Los personajes Simplemente faltan Los eventos Donde se desbloquean Casi todos los personajes Creo que puede Faltar El El chico Que juega Con los dinosaurios Que no me acuerdo El nombre Que es uno De De los amarillos Que utiliza Dinosauros No me acuerdo El nombre Y yo creo Que antes De que acabe Este año Vamos a entrar A la generación Yu-Gi-Oh 5DS O 5Dragons 5Dragons Donde se tienen Que introducir Los monstruos Sincronía Así que yo siento Que dentro De este año Van a estar Los monstruos Sincronía Así que Vamos a dar Un upgrade Rex Rex No No recuerdo Déjame buscarlo No recuerdo La verdad El nombre Del señor Dinosaurio No 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 Rex No Es el de Dinosaurios De la segunda Temporada A ver Creo que Se llama Aquí Según Wikipedia Se llama Tirano Tirano Kenzan Y para Versión de Inglés Y Latinoamérica Tirano Hasselberg Así que Se llama Tirano A ver Ok Sig Samurai Ya está Ya está Reinaldo Sig Samurai Ya está Gateway No está Esto Todavía Sig Samurai No es Super Top Tier Porque Simplemente No hay Gatewood No hay Sig Samurai United No hay Chien Dojo Y mucho menos Legendary Sig Samurai Chien Son cartas Que faltan Pero De momento Eso era Hablando de Sig Samurai Esto Necesito cartas De Sig Samurai Así que Hoy es el día En que voy a ver Un par de sobres Ok Necesito 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 Al menos Un Shogun Necesito Un Shogun Y Tres manos De los De los Seis Samurai ¿Cuándo van a agregar Yo creo que puede ser El evento El evento Quizás un evento Final para terminar Con la Con la generación De Lluvio GX Creo que puede ser El último evento Digo yo Porque Creo No sé Creo que no se han Introducido aquí Las bestias Las bestias Que eran como Los clones De los dioses Egipcio Que era Rabiel Hamon Y No me acuerdo Cómo se llamaba El obelisco Copia Pero creo que Todavía Pueden hacer Un par de eventos Más Para Jujo GX Pero yo siento Que antes De final de este año Deberíamos entrar En la tercera generación Y Tienen que aparecer Los monstruos Sincronía Así que vamos a ver Nosotros necesitamos Dos o tres copias De Hand Of The Six Samurai Un humano Del Seis Samurai Necesitamos Un Enichi Y necesitamos Al menos Un Shogun Vamos a ver Si tenemos Un poquito De suerte Y no tenemos Que gastarnos Toda la caja Tenemos cuatro mil Bueno esto es una caja Pequeña Así que vamos A comprar diez A ver si tenemos La suerte Y nos sale Hand Y un Shogun Y ya no tenemos Que gastar mucho Si Exacto Las copias Literales Y la fusión También No No quiero eso Bueno Me salió A carta de campo De Chien De los seis De los seis Samurai Pero esa no es La que deseo Ok Un Amage Vamos a ver Salen los tres Kuribos Bueno salió Para el Twister Dice Enviamos otra Magio Trampa De nuestro Control Al cementerio Entonces Seleccionamos Una carta Del campo Y la destruimos Vamos a ver Bueno Nos salió Una handoff De Six Samurai Una mano De los seis Samuráis Necesito dos Copias más Bueno Nos salieron Los tres Kuribos Ok Viene el Shogun Espero que sea El Shogun Shogun Es Trampa Bueno Había olvidado Que yo estaba Buscando dos Copias De Creo que Como era la traducción Renacimiento Poderoso Debe ser la traducción Literal De Powerful River Me falta una copia más Bueno Me sale un Yaichi No es malo En este momento No es que sirva mucho Pero Sale un Kamon Y un Hand Ya tengo dos Hand Y un Kamon Ok Salieron los tres Kuribos Una vez más Vamos a ver Si es un Amage Es un Shogun Bueno Me salió El El monito Del Shogun Ok Me salieron Unos símbolos Ahí De Egipto Así que Puede ser Que sea Una carta buena Vamos a ver Eso se me había olvidado Mastriani Gamer Creo que no Introduzó a Yuvel Y tendría Que haber Un evento De Jaiden Como El Rey Supremo De la oscuridad Y sacar Las fusiones oscuras De los héroes Elementales Lo había olvidado Todavía Tienen que sacar Ese evento Bueno Nos salió Una Una Arpilady Nos faltan Dos sobres más Bueno Nos salió Neosknight Ok No salimos Tan más Salí un Powerful Rebirth Tienen 64 Más Pero Ya no Nos puede salir Powerful Rebirth Sí Pero Por lo menos Las versiones Oscuras De los monstruos Esto No salieron Hasta mucho Mucho Después Eso salió En la película De la tercera Generación O sea Que todavía No deberán salir Las versiones Oscuras Eso salió Ya cuando salió El dragón Arcoiris Oscuro Salió El ciber Dragón Oscuro Salió El dragón Blanco Azules Oscuro Así que Eso lo podemos Dar para La tercera Generación Sí La verdad Creo que Voy a reiniciar Como dice Porque quiero Otro Powerful Rebirth Y no es que Haya sacado Muchos Muchos sobres Que digamos Yo nada Quiero un Chobun Pero Quiero otro Powerful Rebirth Así que Vamos a Reiniciarla A ver Si Nos sale Chobun Otro Neos No hay No hay No hay No hay Neos No Bueno Creo que Esto ha tenido El brillo Creo que Este es Chobun No puede ser Triple Kuribu Esta si es Ojalá No sea Un Elemental Giro Nevalius No quiero Nevalius Por favor Chobun Chobun Superconductor Tirano Mucho brillo Mucho brillo Triple Kuribu Vamos Es brillo Amarillo Debe ser Ultra Por favor Una magia Otro Twister Vale El Twister No puede ser Quiero un Chobun Chobun Vamos 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 De nuevo Por los Diez Paquetes Si Me salió El Superconductor Tirano Que era la Carta De Tirano Un Sanji ¿Dónde está Chobun Yo siento a veces Que los sobres Me odian No salen rápido Ni una de las cartas Que deseo Tripe Kuribu Powerful Reverse O Greg Chobun Por favor No eres monstruo Chobun Ay Dios mío No quiero Silver Arpía Bueno Tiene Laura Dorada Vamos A ver Si Ahora Si Chobun Otro Sanji Con aura dorada No puede ser Vamos Kuribu Una mague De Kuribu Wow Mira Tenemos a Sabersaur Es otro monstruo De 1900 Que es tipo Tierra Que se puede agregar Al mazo De los tipo Tierra Para golpear Duro Ok Me quedan 3000 gemas Y el Chobun No sale Vamos a ver Espero no me tenga que llevar toda la caja para sacar al Chobun Hello Hello Joe Victor How are you Where are you from Are you from Brazil Or Portugal Or Portugal Ok Vamos a ver Magia No Bueno Me salió Gyoku Fire Formation Gyoku Es media buena La he visto en varios mazos Para poder Pararlos Para poder Luchar contra Spellbook Y contra Hero Ok Hello Brasil Ok Do you understand English Or Spanish Ok 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 Si eres profesional de idioma Tranquilo entonces Saludos hasta Brasil Bueno yo soy de Panamá Panamá Centroamérica Estamos ahora mismo en busca de poder sacar el Gretron Shin At this time We are trying to pull out a Gretron Shin To build A six samurai deck So In this time I'm trying But But Chobun never out Ok Vamos por 10 Sobres más Ok Nos quedan 2900 gemas Creo que estoy gastándome todas las gemas En sacar un Chobun Esto Yo streameo Actualmente lo único que streameo Yo por mi parte es Yu-Gi-Oh Duel Links Y Pokémon GO Así que Eso es lo que normalmente yo streameo Esto Las otras personas del canal Esto han streameado Creo que Uncharted Y también han streameado Fortnite Pero yo no Bueno Eso de que uno sale más rápido Me da No sé Pero este es el Chobun Chobun Ah Ah Inmortal Wuchi No No Otro cybersaurio Ok, donde esta Shogun Bueno, dame el Powerful Rebirth No me quieres dar Shogun Nunca he jugado Pug Pero Pug es de PC Y mi PC es ayudando Con una laptop Que desde a mi lado corre Office Entonces solamente los fines de semana Es que vengo para acá Para la casa de mi mamá Donde está mi desktop Y bueno, no tendría tiempo de jugar Pug Nunca lo he jugado He visto buco videos de Pug Se ve divertido Mira, mira, mira esa aura Este si es el Shogun Salió demasiado Poder Poder ser Neo-Value Es en serio Hay solamente dos Ultras En Expansión Y me sale Neo-Value Pero es que yo quiero Shogun y Dao no es muy lento Eso es de entrar una vez Volver a ver el sobre Entrar de nuevo Ok, yo hago Déjame un par de segundos Déjame terminar Abro unos sobres Sacar la carta que necesito Y paso por tu sala de duelo También si me quieres ayudar También si me quieres ayudar Puedes suscribirte Suscríbete a mi canal Ahí para que Para poder ayudar a A crecer la comunidad Y que podamos ver nuestros duelos Acá dentro del mismo canal Así que Yoao Por favor Suscríbete a mi canal Ya paso por tu Por tu sala Mira Mira Si no me sale En este pool de 10 Voy a abrir A uno por uno A ver Ahora capaz Ahora me sale Que en la primera Que compro de a uno Me sale Irú no Bueno Irú servía Pero ya no hay Ya no hay Muchos silvan Que jugar Así que Irú Creo que ya no va a ser Mucho Bueno este es brillante Es trampa Es el power Ok Que es esto Maldición de Tiki Invoca Especialmente Esta carta Como monstruo de efecto Esta carta Está dada Como trampa No Basura Ok Quedan 30 cartas Vamos a ver Vamos a hacerte caso Agustín Ey Que tal Roger Si Estoy saladisimo Quiero un shogun Para poder armar Mi mazo De zig samurai Pero no me sale Me ha salido El alius Y Es la ultra La otra ultra De la caja Y no lo puedo creer Vamos a ver Quiero que me salga Por Furry Beers O que me salga El shogun Bueno Me tienen que salir Las dos Eh Muchas gracias Joao Por suscribirte Al canal Y bueno Ya paso por tu room Déjame sacar La carta Que necesito Para armar Un mazo Que ya tenía Casi completo Quiero probarlo No está funcionando Tu técnica Agustín Ya nos quedan ¿Qué? 6 booster Para Lograr que sea Mejor Que me salgan Ante los 10 booster O si no Quedamos en lo mismo Si Eh Mastering Game Yo compro De 10 en 10 Pero El Compañero Agustín Dice que Él ha tenido Más suerte Cuando compra De uno Bueno Este es el aura De que debe ser Ultra Es la única Ultra Que hay en la caja Así que tiene que salir El shogun Vamos a ver Ahora sí Ah No puede ser Bueno También necesitamos Un enichi Pero Creo que era más fácil Que me salga El shogun Me quedan Cuatro sobres Más Para decir que Antes de 10 Me iban a salir Todos Eso no es Casi Royal Siendo que Konami Me está Trolleando A ver Da mucho Boom Estoy Estoy a punto De pensar Que me va a salir El shogun En el último Sobre de la caja Ajá Kuribox A ver Una función No puede ser Nada bueno Yo siento Yo siento Que Konami Me está diciendo Que toque el botón De ingresarle Dinero Eso es lo que parece Que ellos quieren Sí Ya yo terminé Todo el tag Esto Royal Que yo estoy Salado Estoy pensando Que sí Porque es un Minibox Y ya me Ya me compré 60 Sobres De los 80 Ni nada Esa es que Yo voy a comprar 10 sobres Y en estos 10 sobres Van a salir El power flow Reverse Y el Gratron Shin Hola Katerin Hola ¿Qué tal? Estamos aquí Tratando de terminar Al menos Vino Kuribox Vino Kuribox Me quino el ojo Ya No puede Ser otra cosa Que no sea Shogun Shogun Esto No me tienes Agregado Todavía Royal Espérate Estoy Así Ese es mi usuario Este es Shogun Este es Shogun Al fin Aleluya Tenemos Al Grat Shogun Lo logramos Después de sacar Casi 70 Sobres Ay Al fin Dios Ya tengo El Shogun Solamente quería Un Shogun Así que ya No voy a regresar Por esta caja Más nunca Esto Si Katerin Voy a jugar Con El compañero Joao En la parte De arriba Del chat Hay una persona De Brasil Que Nos estaba retando Así que le dije Que me diera chance Nos dio el número De room Voy a armar Mi deck Greykeeper Y lo voy a probar Contra él Pero me falta Un powerful Reverse Y no me sale Vamos powerful Reverse Vamos En serio Todo me debe Estar Molestando No sale El powerful Esto no puede ser Ahora Me salió El Shogun Pero el Reverse No me sale Mira Si sale En el último Sobre de la caja Quiere decir Que Konami Ahora mismo Me está viendo Y me está trolleando Pero a otro nivel No Yo reseteé La caja Marcos Ahí está Yo reseteé La caja Porque necesitaba Dos Ok Yo Voy a probar Un mazo De De magos Así que Déjame terminar De Conseguir La última Carta Que me falta Para terminar De hacer Mi mazo De magos Silent Storm Level 5 Bueno Debe ser Powerful Reverse Por favor Ya Es trampa Al fin Wow Bueno Konami No nos trolleó Tanto Dejamos Seis Sobres En el Bueno Si me trolleó Porque prácticamente Me llevé Toda la caja Siento que Gasté 4.000 gemas Dale Dale Rey Yo voy a Creo que el streaming Lo voy a hacer Casi hasta las 12 Por ahí Después tengo que ir a dormir Para levantarme temprano Y ver el juego De De Francia A Australia A las 5 De la madrugada Que nos toca Acá en Panamá A las 5 De la madrugada Ok Y que por necio No es Necedad Señor Yo siempre he comprado De 10 Bueno Y siempre me ha ido mal Así que Sassy sea Necedad Mira la verdad es que Son cada 4 años Royal Así que Ey Royal Entonces ya estás preparado Para que el Tri Reciba Castigo Del Mannschaft Tienen Ustedes Creo que tienen Como 0% De que el Tri Puede ganar Al Mannschaft Pero Como dice por ahí El fútbol La bola es redonda Y Uno nunca sabe Pero si tú me preguntas A mí Ese juego Va a quedar 4 a 0 Bueno Este es el mazo Es el mazo Que utiliza Nuestra Nuestra panelista Administradora Catherine Benítez Es el de Grey Keeper Así que ¿Cuál es tu pronóstico Para ese juego Royal ¿Cuál es tu? y 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 no sé qué más ponerle el problema es que todavía no hay necro vaya en el juego esto no sé qué agregarle a wonder one sí 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 no me acordaba wonder one no no creo que es como una pero voy a usar dos eso me falta algo más a quitarle el filtro ah sí el greykeeper este le gracias gracias señorita catherine no me acordaba de que me faltaba la tableta del greykeeper este le voy a poner restart creo que todavía no van a ver si todavía creo que es hasta el 27 que se hace el cambio de las habilidades así que vamos a buscar a ver pues déjame ver yo hago dónde está él la sala ya tengo los tres gran master royal no no tengo un gran master la el más o la versión que voy a armar solamente utiliza un gran master y bueno esa va a ser la versión de bajo presupuesto porque claro que quisiera tener dos gran master bueno tres demasiado ok aquí está el room de joao vamos a entrar a ver a probar el deck no todavía no está greykeeper descendant no está en el juego todavía lamentablemente igual que en necrobay no están nosotros no podemos acceder a ellos todavía una de las cosas que debe aparecer en necrobay no tiene sentido que se hagan los greykeepers pero no se hagan necrobay a ver es 48 7 7 9 5 no no hay spy no hay post duality todavía ok ok esto hey gente del canal los que quieran jugar pueden ingresar al al room de joao a ver qué tal yo creo que ese 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 pot esa cosa que no sé cómo se pronuncia no no me ha gustado todavía no está el perro de anuis porque no hay necrobay que buscar así que por el momento greykeeper le falta le falta comandant descendant necrobay se muestra que le falta así que vamos en un duelo contra joao victor tasca esto joao ya no veas el stream por un momento no veas la pantalla no veas mi mano bueno vamos a echar nuestro duelo si catering todavía greykeeper no está completo la única persona que tiene greykeeper completo es hechizo en el juego bueno royal es que catering también jugó tcg en su momento ella jugó tcg y jugó greykeeper cuando ya había estaba a la tumba de la la trampa counter de los greykeeper o sea tenía spy tenía comandant tenía un montón de cosas reset reset si necesito reset no quiero esta porquería de mano así que ella jugó standard greykeeper ok no me salió ni un recruiter ok no me salió ni un recruiter seguidores no voy a dejar lo mejor yo he comido de la parte muestra no no ok seca van dice que mira las 5 cartas del tope del mazo entonces puedes hacer un tributo sumo y además de normal sumo ok Necesito una de las trampas De los monarcas Wow, me ha salido puro monstruo Duro y puro Bueno No, si lo puedo hacer Cuando hago el stream en OBS Si lo hago, pero Al mismo no tengo el OBS ahí Así que Dice que ponga mi cara ahí Y hago más grande el círculo Si, si se puede No creo que haya problema Esto No, está bien Golpeamos Ey, si, no lo había pensado Así puedo tapar Puedo tapar los parados Ahí salgo yo No, no lo había pensado Es que creo que debe tener algo Yo creo que voy a hacer la jugada más segura Voy a activar a Chief Voy a hacer el objetivo de Chief Y revivir a Priestess Y bueno, voy a esperar a que me ataque Si, esto es el turno Si le hago ahora Que se supone que debo robar la Si, esto Ya hablamos un poco de eso No, no me puse a hablar Y que 100% Porque me puse a bustear Para terminar mal El de Grey Keeper Pero Ahorita podemos seguir hablando Del banlist Ahora mismo estamos jugando Contra un invitado de Brasil Que apareció aquí en el grupo Ok Ok ¿Tú qué hacía? Le sube 800 Ok, pega 3000 ¿Cuál es el efecto de Blade Knight? Ok, gana 400 Bueno, tienes una o menos cartas Ok No sé si hacerle el El Mirror No Creo que no se lo voy a hacer ahí Ya vea que me excluya Creo que sí Le voy a hacer en Damage Al Blade Knight Para quitarle uno No robo al Recruiter Ok, ya robo a Escalation Ok Ok Ok, vamos a tirar el Oracle Vamos a dejarlo en 100 de ataque Si el efecto de Oracle Está super pasado ¿Quieres usar el efecto de subirme? No Ese es el que yo no quiero utilizar Quiero utilizar el efecto de bajarle Bajarle 2 mil Dice Puedes tributar When this card Tribute summon Puedo activar uno de los siguientes efectos Y resolverlo en especial Número de Grey Keepers Utilizado Ok Ok Ahora sí puedo activar El Grey Keepers Pele Y recupero a mi Grey Keeper Ok, eso enemy No quiere que le hagamos nada No quiere que le peguemos en este turno Pero bueno Ya tenemos el Escalation Así que ya no debe haber Un particular problema El efecto del Escalation Es que apenas lo activo Puedo Eh Tribute summon A un monstruo Vamos a ver que nos hace Si te ponen defensa O no hace nada Yo sí quiero activar El Escalation Y Quiero activar este efecto Quiero bajar al Chief Tributando al Oracle Y ahí mismo Revivo al Oracle Con el efecto de Chief Así que Esto es más o menos El El truco Del deck De este mazo Es bajar monstruos Hacer spam De monstruos Con el Escalation Creo que todavía nos falta Greggy No se usa No se usa Estela 2 No O sea De momento No uso Estela 2 Porque es que No hay muchos monstruos No hay muchas maneras De tirarlos Al cementerio Y el deck Es más pequeño Solamente hay 20 cartas Entonces siento Que solamente Recuperando 2 En el duelo Es suficiente Mira Si te das cuenta Tengo un montón De monstruos En la mano Todavía Ok Veamos que hace Va a querer Intentar destruirme Pero Activa el efecto De Escalation Esto Bajo Bajo al oracle Tributo al chief Y creo que No Solamente Tributo al chief Tributo Y Tributo En One Si Solamente Quiero Y ahora Hago el efecto De bajarle 2000 Quiero utilizar El de subir Tata Que no Quiero el de Bajarle Y si se dan cuenta Ese es el truco Del mazo O sea Cada vez que Intenten hacer algo El va a venir Con cero Y nada más Le pegamos Y ya Entonces abusar Y abusar Del oracle ¿Cómo anda mi batería Esto 36% Todavía estamos Viendo Todavía estamos Viendo Entonces ¿Qué le pareció El nuevo Death Gatekeeper Sin necrobayes Sin anubis Sin nadie Solamente Abusando De El El Gatekeeper Oracle Ok Joao Esto No sé Si Si quieres Una revancha Con otro Mazo No sé Si quieres Cambiar El mazo De Tu Mazo De guerrero Por otro Mazo Para tener Una revancha No sé Dime tú ¿Qué estás Hablando Royal Ya Silvan No sirve No molestes Vamos a ver Si Joao Quiere cambiar Su mazo A otro Tipo De De Ok Dale Joao Te espero Roger Ya Abandona Silvan Ya se Murió Ya murió El mazo Estamos En una Sala Catherine Bueno Realmente Estamos En la Sala De Joao Que es El Número 46 34 96 Si la Gente Se Quiere Agregar Estamos Aquí Mismo Creo Que Joao Hice Una Sala De 10 Personas Hey Royal ¿Qué has Pensado De Que Vas A jugar Después De 27 Ya Silvan Estará Medio Muerto No Creo Que Vayas A Jugar Una Rosa Y Una Hoja Pero Si quieres Jugar Spellbook Ya sabes Tienes Que Invertir Invertir Dinero Para Comprar La Silent Magicians Y jugar Silent Magicians Spellbook Ah Es que Se me había Olvidado Que Ustedes Utilizaban Enemy Entonces Ustedes Tienen Que Meter Dos Cartas Entre Enemy Hoja Y Rosa No Ustedes Están Fregados Fregadísimos Porque No me Acordaba Que Ustedes Utilizaban El Enemy Controller Por La Tributa De La Rosa Y Roba Monstruos Ok En serio Joao Tu Tienes Deck Out Creo Que Eso Es El Deck Que Más Odio Así Que Vamos A ver Que Tal Que Deck Tu No Usabas Enemy La Tamina No Puede Ser Pero Si Esa 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 Rose Enemy Me Roba El Monstruo Lo Tributo Recruiter No 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 Si Yo Todavía Estoy Abusando De De Restart Todavía Se puede Usar Restart Vamos A Ver Tengo Mi Escalation Y Wow Royal Dice Mi Compañera Calta Miranda Que Usare En Silvan Dice Dice que está jugando un deck de Dekeo, Agustín, así que no sé qué está jugando. Dice que es Dekeo, no sé. Bajarle al sonido, ya está en el mínimo, no puedo bajarle más el sonido, no puedo bajarle más el sonido, ok, dice Altamiranda, uno de los que está ahí, uno de los suscriptores, dice que utilizar el anime controller no es bueno para él, pues, en Silvanos, dice que no le gusta. Bajarle al sonido, no está jugando un partido, no puedo bajarle más el sonido de el sonido de Dekeo, no puedo bajarle más el. Efectivo Escalation Vamos a tributar a la Priestess Vamos a tributar a la Priestess ¿Dónde están mis reclutadores? La Wonder Wand Creo que voy a jugarme el Wonder Wand La verdad que hacía eso Ok Quiere ganar muchos puntos de vida Vamos a tributarlo Ok Hacemos Stele Aquí juego mis dos Grey Keepers Y seguimos jugando Y arrombamos el Powerful Rebirth Para cualquier cosa que queramos revivir Bueno, yo creo que lo limitaron Porque todos los decks usaban enemy controller No es que realmente fuera solamente por el deck de... Por Rosa en Sylvan Pero creo que Sylvan fue el deck más utilizado durante todas las eliminatorias Así que... Puede ser, puede ser No sé, es una discusión entre ustedes Los que juegan Sylvan Yo juego Spellbook Así que... Me da igual el enemy controller No lo uso En Spellbook En Spellbook Así que... Lo que debieron limitar fue la máscara Eso sí debieron limitarlo Sí, yo creo que es porque lo utilizan todos los decks Porque es una carta muy versátil para todo Y por ahí lo van a empezar a usar más con la rana Y cuando empiezan a salir los monarcas Los buenos Los demás monarcas, pues Porque ya salió Testalos Y Granmar Ya que salió Sabork Raiza Y Kaios Y ya hace forma ¿Qué hace esto? Vamos a hacerle Escalation Aquí da el Chief Y le da a la Princess de vuelta Más bien No, debe de bajarle Este efecto de Oracle me encanta Eso de bajarle 2000 de ataque y defensa Es decir que... No importa lo que venga Eso es como... Eso es como un autowall of disruption en cada turno Es casi una pared de la disrupción Yo también estoy esperando Creo que yo... Dijo que era un... Un deck out Pero... No sé eso como me dekea ¿Ganando puntos de vida será? Pero no veo nada No tiene... No tiene ni una carta para defender O sea, creo que todo lo que tiene es cartas para subir vida Ok, llevado Buen juego Ey, entonces... ¿Royel tiramos uno o qué? Ya me agregaste A ver si... Si... Si me funciona el de Contrasilvano full A ver... Dímelo ¿Ya me enviaste? Déjame ver Quiero probar el de Contrasilvano full, completo A ver qué tal Unos Vamos Oh, hey, ya estás en leyenda Royal Ok, ya te agregué Voy a crear un room Para los demás Si alguna persona más quiere entrar Voy a hacer un room nuevo Vamos a ver si 10 Así que esto, el nuevo room Es el 50, 16, 40 Entrate ahí Esto, Royal Y tú también, Agustín Vamos a jugar Altamiranda Entren, entren, entren Vamos a jugar A ver que Cómo me sigue yendo con el deck Del keeper Creo que con hacer la comanda Y necroballe O sea, el deck keeper puede dar Mucho, mucho más golpe Porque imagínate que Va a comenzar la era de los sincros Y yo creo que vamos a empezar A depender mucho más del Del cementerio Así que necroballe va a ser Buenísimo No puede ser, Jaime No, no te vayas Y eso, andas por fuera O ya, ya, ya Ya vas a dormir Si, si, si He partido a las 5 de la mañana Así que hay que descansar Así que hoy Creo que el stream Lo voy a extender En un ratito más Creo que Hasta el máximo Once y media Por ahí Royal ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo no te va a dejar Entrar Royal? ¿Copiaste bien? 50, 16, 40 Ah, espérate Sí, sí, sí Escribí mal Ese era el de Spectator Eh, 6, 5 30, 9, 3 Ahora sí No me había dado cuenta Que lo había enviado El de Spectator Fallo, fallo, fallo Lo siento, lo siento, lo siento Vamos a ver Vamos a ver Que tal Que tal El de Grey Keeper Versus Sylvan, 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 Sylvan Creo que Sylvan Mmm ¿Quién es el que Fui a Magic Rampa? El Hongito Creo que Se cree Que debe ser El problema Sí Sí Por favor Restart Vamos a ver Si robamos Pagos de Rebirth Y Escalation of the Monarch Wow Azote puro De la creación ¿Dónde están Mis trampas? ¿Dónde están Mis trampas? Si no No salió Nada Ah y ahora Roger está jugando Como anti-meta Venga Me quiere pegar Con la rosa Madre Jejeje Trampa Bueno Salió El escalation Más En el juego El denominador Cita en Dimensional Prison En el juego Recuter Pegará siempre Oh, Threatsher, allá la vida Creo que ya me mataron, no tengo monstruos, no Aunque el lama tiene una carta en la mano Vamos a ver que no le salga el Silvan Vamos a ver que es lo que tiene Ah, bueno No, no me tires nada Se ve un buen Ok, eso está bien No, me tiró al Carrot Si no, uno me tiró dos Carrot No puede ser que él no haya robado monstruos, no le creo No, no me tiró al Carrot A ver si no le salga el Está bien Alcá A ver si no le salga el No, las dos No le salga el No me tiró al Carrot Es el plan Es el plan No, 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 no. No, 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 no. ¿Este qué hace? Este nunca lo había visto, este de Blade Fender. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Le damos a Recreuter. Vamos a ver. Bueno, lo que me acabo de dar cuenta es que estas trampas nunca se destruyen. Sacrifican al monstruo y se queda el Powerful Reverse ahí, allá a la vida. Bueno. Vamos a ver, ya deberá tirar a los hongos, a los de los hongos. Los hongos, los hongos. Los hongos, los hongos, los hongos. Los hongos, los hongos, los hongos. Los hongos, los hongos. Los hongos, los hongos. Los hongos, los hongos, los hongos. Ya tiene todos los hongos en la mano, parece. ¡Suscríbete! 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 Ey, rollo, tú eres malo Espérate para tirarme Ultimate Providence, no puede ser, eres una mala persona Si, 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 ahí me esperaste con ese Ultimate Providence Creo que todavía a este Grey Keeper le va a faltar un poquito contra Silva en completo Porque se me había olvidado que estaba el Kumush Run, creo que si el Kumush Run viene y me destruye la trampa Creo que me quedo, creo que el deck se traba, pero vamos a echar otra, vamos a echar otra Si, eso es lo que, o sea, estoy tratando de, o sea, lo acabo de armar y casi a lo loco Pero, el deck me parece, al menos bueno, consistente Pero, contra cualquier deck que pueda destruirle el Escalation, le da buco problemas Creo que el deck depende mucho del Escalation Dale, Royal También voy a extrañar cuando actualicen la habilidad Reinicio Porque parece que ahora, después de reiniciar, ya Lo vas a poder robar En el primer turno que haces es reiniciar, así que Me neighborhoods Pero, el de ellos Lugando Ojo Los pasos Lugando th Continúa Que se ve Los pasos Que se ve Venga acá como un trombo. Rosa. ¡Suscríbete al canal! Otra rosa, no puede ser. Por eso que rosa se va a ir a... a dos. No ves que ese efecto de rosa está demasiado, demasiado pasado. Bueno. Muerte. Y, Roger, bueno, parece que por alguna razón Silvan tiene que ser baneado. Acabamos de ver por qué. Creo que seguiré farmeando para armar mi Dexic Samurai y esperar la muerte inminente de los Silvans. Así que creo que voy a terminar el stream del día de hoy. Esto, creo que tengo que ir a dormir un rato porque estamos en época de Mundial. Hay que despertarse temprano a las 5 de la mañana es que nos viene el partido de Francia-Australia. Así que voy a tratar de ir a dormir un rato. Más monstruos de nivel 4. Creo que estoy utilizando solamente 3 reclutadores y 2 Priestess. Hay 5. Hay 5 monstruos de 4 menos y hay 5 de tributos. Pero la idea es hacer escalation y abusar de los oracoles. Sí, y tengo que ver si puedo sacar uno y uno, no sé. Tengo que seguir testeándolo, así que. ¿Quiere jugar contra este Silvan? Bueno, ahí está el usuario de el Roger84. Pueden agregarse. Pueden matarse entre ustedes, amiguitos Silvans. Así que, esto, creo que el stream es hasta allá. Esto, creo que voy a streamear el lunes de nuevo. Así que voy a seguir farmeando. Perdí bastantes gemas tratando de conseguir el Shunshien. Así que voy a armarme el Jig Samurai por mientras. Y voy a ver qué les traigo el día lunes. A ver si me compré los 3 Structures y me volví Pay2Win. O no lo hago. Voy a pensarlo todavía. Así que. Su ID es ese mismo, el usuario de YouTube que él tiene. Que es Roger84. Así que, amigos del GX Team. Nos vemos en un próximo video.